Chavales, sean bienvenidos una vez más al canal, nuevo video gente Y no paramos, no paramos, eso es bueno, afortunadamente después de muchos tiempos que no se veía nada Al fin estamos teniendo buenos mercados de fichajes Y es por eso que hoy tenemos el último, ahora sí, reaccionando hasta la siguiente temporada, siguiente semestre Y es de Ali Ávila, jugador de Monterrey, de la cantera, que creo que ya tuvo minutos en primera Y pues vamos a ver que tal, delantero centro, tiene 20 añitos, es pie derecho, 1.78 altura, buena altura Y pues nada más que decir gente, es un video, ya sabemos que por esto no nos podemos guiar Si es bueno o si es malo, simplemente vamos a ver lo que tiene, sus mejores jugadas o a lo mejor hay fallos Ahora es Futboleros el que nos trae este reaccionando, muchas gracias, igual ya saben, video original en el link Aquí lo vemos con Rayados, la filial de la liga de expansión Vamos a ver que trae este delantero, ahorita comentamos más a detalle lo que opino de este fichaje Y todo lo que conlleva Aquí supongo que es este, buen control, buen remate, ok, vamos a ver Este pues es un jugador nuevo, no es como Leo Suárez, que por cierto el reaccionando también ya lo tienes en mi canal Aquí lo vemos, recupera bien su compañero Y gol, supongo que es el de los goles, pero de cualquier forma, aquí lo tenemos Con Rayados, otro buen gol Si vemos, parte, no es como un punta, que eso es algo bueno que hablaremos más adelante de él Pero no es un punta como lo sí es, Funes Mori y el Memote Vamos a ver que trae este jugador, mexicano también, aunque el nombre no lo parezca Pero sí, es mexicano, aquí como digo, buen pase el compañero, se lo pone bien Y ahí el remate También vamos a ver, porque el que se va a Montejano, no hay alguien en cantera Seguro es la pregunta de varios En este fichaje puedo entender esa pregunta Aquí tenemos otro buen remate Aquí muy bien, intuyen muy bien la jugada La roba, ojalá sea gol Buen remate Uy, pensé que había pasado por atrás, pero bueno, al final la resolvió Aquí en Cuapa, en Club América Uy, ala, bestia, que tiro libre Eso sí no me lo esperaba, que buen tiro libre También supe que ganó medalla en los Panamericanos, creo, los Centroamericanos Con México, aquí lo tenemos Un buen cabezazo Gol, no sé contra quién selección es Que buen gol De tiro libre, ok Vemos que también trae tiro libre como el Leo Suárez Ok, puede pintar bien Ahora, lo tenemos que traducir eso a primera división Pero de momento, pues bien, o sea, es un gran paso Como lo dije en el video pasado Siento que si Pumas tiene alguna falla en cantera Justamente es en la delantera Entonces, pues bueno Aquí podemos tener un buen delantero joven Y que digo, no es fruto nuestro, vaya Pero, pues, al parecer pinta bien Como digo, tiro libre No es un jugador que sea tanto de poste Como si lo es Memote Y como si lo es Funes Mori Aquí vemos que remata bien Sin más Un muy buen paso es un compañero Creo que es más ahí el gol Pero hay que estar Hay que estar en la jugada Entonces, pues lo veo bastante, bastante bien Aquí vemos que recoge el balón Y todo el rollo Se repite la jugada una vez más Pero como digo, esos puntos Hay que destacarlos O sea, también Diré un poco más mi veredicto adelante Pero lo veo bien Aquí el remate Que sí Ahí sí siento que le falló Pero la vuelta es muy buena De killer, vaya Vuelta de killer Aquí lo tenemos una vez más Buen remate Ahí entre unos cuantos rebotitos Pero termina metiéndola Aquí lo vemos en el área Vamos a ver con la remata aquí Buen cabeza Ok, creo que este sí es el de la asistencia Qué buena asistencia Ahí de cabeza Dando el pase Aquí, bien, bien, bien No sé si lo quiso hacer a Gre Decidió al compañero Complicado de espaldas Pero, pues dos toques en el área Normalmente es gol Ya sabemos esa frase Entonces, pues bien hecho Bien pensado ahí Porque el remate era muy complicado Aquí con la zurda Es el número 47 en este caso Aquí le cae el rebote y gol Ok, define bien Define rápido Arma la pierna bien Bien Me parece un jugador interesante Creo que es una apuesta arriesgada Sí Pero interesante por parte de Pumas Como digo, en cantera No siento que haya un delantero Que pueda suplir la baja En este caso Del mismo Montejano Que era el que tomaba el rol De tercer delantero En este caso Aquí, pues como digo Le cae el rebote Arma bien la pierna Vamos a ver Ojalá no se equivoquemos Obviamente yo Yo prefiero que Montejano Hubiera destacado Y se hubiera quedado Pero bueno Porque es de casa Y todo lo que conlleva Pero pues bueno Si traes a este tipo de jugador También es agradable De hecho siento que es del estilo De Montejano Entonces Pues bueno Vamos a ver que tal Que tal nos funciona Al final creo que También es importante Que el memote Y Funes Mori Funes Mori Va a tener menos minutos Aquí con Pumas Tabasco Nos metió gol Creo que es el de la asistencia Ok Fue muy buena jugada Colectiva Tenemos que es colectivo También Entonces Eso le da un plus Buena jugada colectiva Aquí nada la tiene que empujar Pero Él arranca la jugada Prácticamente ahí En el área Le pone un buen pase También su compañero Lo hace bien Y remata aquí De hecho está Héctor Ramírez Que ya debutó en primera Con Pumas Aquí tenemos Otro remate De zurda Y Ahí pegó en el poste Pero bueno Lo veo bien Lo veo bien No sabía Yo los pocos videos Que había visto Ahora que se anunció Habían sido todos De la sub 23 Buen video recopilativo De esta página De futboleros Y pues nada Gente Eso sería todo En el video Vamos a las conclusiones Y bueno Los puntos a tocar El primero La competencia Es verdad Que Amemote Ya está más preparado Que tiene más edad Ya tiene rodaje En expansión En Liga MX Entonces Y bueno Funes Mori Ni hablemos Porque goleador De un equipo Justamente Del que viene Rayados Pero bueno En este caso Tenemos el hecho De que Funes Mori Está lesionado Eso como primer dato Entonces Al parecer Lo que yo leí Esto no sé Si es veredicto No Pero va a estar Hasta la jornada Entonces Estas jornadas Que quedan Pues puede hacerlo Bastante bien Entonces A Amemote Le puede meter Un poquito más De presión Porque realmente Amemote Como digo Hay que darle La confianza Hay que darle Ese voto Creo que solo ha habido Una jugada Que no me gustó El Amemote Las demás Siento que Suerte del portero Mal remate Pero bueno Es parte de un delantero A veces cuesta Anotar ese gol Pero en la competencia Como digo Me agrada En el sentido De que va a meter Un poquito más de presión Ahí Me gustaron los fichajes Obviamente De estos dos nueves Con experiencia Pero si nos hacía falta Uno banca Como digo En cantera No se veía Ni la pinta Y creo que es un buen Fichaje de última hora Por lo que estoy viendo En el video Insisto No sé si al final Sea un troncazo Lo que quieras Pero de momento Así La posición Como digo Delantero Pie derecho Arma rápido El balón No se complica tanto Pero no es un poste Entonces eso Me parece bien Porque también cambias Un estilo de juego Que es el que viene Manejando Memote Creo que es un poco Más rápido Ahí en los movimientos Aunque si siento Que obviamente Los otros dos delanteros Tienen mejor colocación Pero bueno En la edad Pues 20 años ¿Qué te digo? La verdad es que No sé si sea préstamo O ahorita leí Que era préstamo Pero no me hagan mucho caso En este sentido Pero si es compra definitiva También creo que se me hace Algo bastante bueno Entonces pues bueno Podemos disfrutarlo Cuanto menos Si es préstamo Un añito Si no es préstamo Pues cuanto menos Lo podemos disfrutar Un rato ¿Qué es lo que ofrece? Como digo No es un poste Entonces te ofrece Un poquito más de jugadas Con conducción de balón Algo similar Al toro No digo que igual Pero similar Obviamente el toro Tenía más recorrido En ese sentido Pero lo veo Bastante Bastante bien Como digo Arma Rápido la pierna Es hábil Como tal Es inteligente Creo yo No vi tantas jugadas Como de recorte Como que si siento Que intenta buscar el gol Creo que solo hubo una En todo el video A lo mejor Lo único que puede estar En duda Y que Pues bueno Estuvo en una liga de expansión Y al parecer Le fue bien Porque vimos Varias jugadas Ahí en liga de expansión Pero la duda Es que lo transmita Primera división Tengo entendido Que si llegó a debutar Con Monterrey Genuinamente Si me preguntan Yo creo Que vino Porque sabe Que en Monterrey Tiene menos opciones Con Brandon Vázquez Que es un delantero Bastante Bastante bueno Y acá Pues siento que Sabe que en Pumas Hay un poco más De cantera En ese sentido Que le dan más oportunidades A los jóvenes Me parece un cambio Acertado De su parte Y como digo Si es lo que muestra En el video Bendito sea Y bienvenido sea Como digo Tema cantera Nos adolece Bastante Bastante Ese tema No siento que haya Alguien que lo pueda suplir Como digo A lo mejor Montejano Pero en este caso Pues Montejano Ya no está Con nosotros Entonces pues Ojalá Nos equivoquemos Porque si no No tendría caso Haber sacado a Montejano Yendo igual Al jugador Ex canterano Que bueno Quería en busca De minutos Y tuvo que irse A una división Menor Que como digo Cuando estuvo En Tabasco Lo hizo bastante Bien Vamos a ver Si es mejor Que Montejano Y pues desearle La mejor De las suertes Porque vemos Vemos muy pocas Cosas de él Me gustó Sin más La verdad es que No sé si vaya a ser Una gran diferencia En una de esas Da la sorpresa Ojalá Ojalá que así sea Pero en una de esas Tampoco la da Y siento que No va a pasar nada Es un poco arriesgada Interesante El movimiento Y pues Coméntame tú Qué opinas Qué es lo que viste Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Y ya sabes Deja tu like Comparte Comenta Suscríbete al canal Activando la campanita Para que no te pierdas Nada Nada De este canal Que es de Pumas Muchas gracias Por ver el video Un voy hasta donde quiera Que estén Chao